... Mira, Juanito, Juanito, ...pero nos sentimos muy, muy afligidos porque perdemos un gran compañero. Una tragedia es lo que ha ocurrido en la familia del PRD y en la familia de Juma y del pueblo de Bonao. Hemos perdido un hombre trabajador, un hombre que era consciente que no tenía que ver partido para ayudar a la gente, un hombre que era humilde y que siempre lo dio todo por su comunidad y por la provincia de Monseñor Noel, porque además él no tenía que ver si era de Bonao o Piedra Blanco de Maimón cuando tenía que ayudar a una persona. Imagínese usted, para nosotros esto es una tragedia, la familia perredeísta, y ya tú ves que estamos todos aquí unidos con este gran dolor, porque minutos antes estuvo él en mi casa, así que nos sentimos muy conmovidos, una tragedia que no podemos decir, pero por qué pasó y por qué pasó así. Lo que nos resta es que Dios lo tenga en buen lugar, porque Juanito no, porque se murió era un hombre honorable, un hombre de unidad y un hombre buen amigo. Según nos informan, había un motor parado, solo, y él venía, parece un poquito rápido y estaba lloviznando, y es posible que para no mojar la esposa, como estaba un poco delicada de salud, venía un poco rápido. Entonces, en contraste con el motor, frenó, y según frenó de adelante, pues volaron por encima de la pasola, es lo que nosotros por lo menos hemos podido indagar. Tiene la tristeza la alma, pero somos tan distintos.